Hola, en este vídeo os voy a contar un poco lo que es los apuntes de ficheros. Están bastante claros y bastante estructuraditos, entonces espero que no tengáis problema, pero bueno, simplemente para poner un poquito en contexto. Bueno, la idea del fichero ya sabemos qué es, vendría a ser como un array, pero que se guarda en discos, una sucesión de registros con información de todo tipo, que puede ser texto, que puede ser datos doble, decimales, lo que sea, o incluso objetos, como vamos a ver a continuación, que se almacenan físicamente en un disco. La otra forma de tener persistencia, de tener guardados los archivos, sería bases de datos, que lo veremos más adelante, pero bueno, hablando de ficheros, sería eso. Las operaciones habituales para tratar un fichero van a ser abrir el fichero, leer, 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 hasta que se acabe el fichero y cerrarlo. Y si es para escribir, pues era lo mismo, abrir el fichero, escribir, 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 escribir y cerrarlo. Esas son las operaciones básicas. Luego veremos otro tipo de ficheros, pero lo que vamos a hablar ahora se refiere sobre todo a esto. ¿Cuál es el problema? Vamos a tener unas clases para leer y otras clases para escribir. El tema es que esto, si veis los apuntes, estas son todas las clases que tiene para tratar los ficheros java. Como veis, son muchísimas clases y es algo un poco inabarcable. Entonces, os voy a hacer un poquito un resumen. Aquí os cuento muchas en los apuntes, pero un poco que veamos cuáles son las clases necesarias y cómo vamos a trabajar nosotros. La primera diferencia que vamos a hacer es si estamos hablando de ficheros de texto o ficheros de datos. Datos pueden ser cadenas, que sí serían texto, pero también pueden ser datos enteros, doble. Es decir, un entero que ocupa 4 bytes va a ocupar 4 bytes en el disco. No vamos a ver el número 1.354, pues no es un carácter para el 1 de las unidades de millar, un 3 para las centenas, sino que está ahí guardado en esos 4 bytes y, por lo tanto, no los vamos a poder ver con un editor de texto. Y, en cambio, los ficheros de texto se van a componer de letras, por así decirlo, o palabras o frases, o líneas. Probablemente al final acabemos hablando de líneas. Entonces esa sería la primera diferencia, texto o dato. Y luego dentro de cada uno de ellos vamos a hablar de clases para leer, leer el fichero, leer la información que hay y clases para escribir. Entonces ese sería el cuadrante. Por una parte texto o datos y dentro de cada una lectura y escritura. Entonces, bueno, empezaríamos. Clases para lectura, escritura de texto. Pues para la lectura de ficheros, pues bueno, os cuenta aquí un poquito cómo podemos leer, lo que podemos leer, una primera clase. Vale, luego volvemos a este cuadro azul de aquí y os pongo un poco el código que tendríamos que seguir para leer un archivo. Bien, el siguiente punto que mete Java, y por eso os digo que lo complica todo un poco, son los buffer. ¿A qué hacen referencia los buffer? Y luego lo podéis leer con calma los apuntes. Bueno, pues quiere decir que si no utilizamos buffer, cada vez que leemos un archivo, va al disco a leer. Cada vez que escribimos, va al disco a escribir. Por lo tanto, el rendimiento es bastante bajo. Entonces lo que hace con los buffer Java es tanto para leer como para escribir, es si tengo que ir a leer al disco, pues voy a leer ya bastantes bytes. Y cuando vaya a escribir, pues también no los voy a escribir uno a uno, los escribo en bloques. Eso es algo transparente para nosotros, pero que mejora el rendimiento. Entonces, nosotros al final vamos a tener que leer y escribir utilizando esos buffers por rendimiento. Entonces, aunque aquí os cuento un poco distintas estructuras que hay, al final de cada apartado, os pongo aquí subrayado, esta es la estructura que emplearemos. Y esta es la que os voy a comentar. Entonces, ¿qué es el try con recursos? Bueno, pues es un try como el que vimos en el capítulo anterior. Intenta hacer esto y si se produce alguna excepción, que será una excepción de entrada-salida, sacará este mensaje, pero el programa no romperá. Vale, eso es igual que antes. Pero el que sea con recursos, se refiere a estos paréntesis que tiene aquí. Se refiere que estos dos recursos, que son estas dos clases, pues las va a gestionar él, va a abrirlos, va a abrir el fichero para que podamos trabajar sobre él y cuando acabe todo, haya acabado bien o haya acabado mal, lo va a cerrar. Entonces, hace mucho trabajo por nosotros. Bien, esa sería la primera parte. Y ahora la segunda parte es, bueno, ¿y ahora cómo trabajamos? Bueno, pues vamos a hacer un bucle, un while, en el que vamos a leer cadenas, vamos a leer todas lo que son las líneas y las va a meter en esta cadena, en este dato de tipo string. Y lo va a hacer mientras ese resultado no sea nul, es decir, mientras lo que devuelve son datos. Y luego aquí dentro, pues haremos lo que nos pida el ejercicio. Si es sacarlo por pantalla, si es contarlo, si es meterlo en un array list, hacer, bueno, todo lo que nos pida. Vale, vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a crear el fichero para poder leerlo. Siempre tiene que ser en la red del proyecto. Yo estoy en un proyecto que se llama pruebas T1, pues aquí tendré que crearlo o directamente o con una carpeta. Si creo una nueva carpeta que le llamo archivos y dentro de ella fichero txt. Esto entonces tendré que reflejarlo aquí. Archivos fichero txt. Acordaos que la barra de directorio de Windows hay que escaparla, hay que ponerla dos veces para que no la confunda con barra n o con otras otras que podemos utilizar para otras cosas. Y una vez ya que lo tenemos, lo editamos. Entonces la codificación por defecto que está utilizando en este equipo con Windows es ANSI. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, vamos a codificar en ANSI. Vale, para ver que funciona bien, vamos a poner un par de líneas con acentos y vamos a poner alguna ñ también y alguna letra con mayúscula, aunque no tenga mucho sentido. Y estas son las tres líneas que tiene. Guardamos y vamos a ejecutar. En este caso lo que le estamos poniendo es simplemente que lo muestre por pantalla. Y vemos cómo funciona bien y cómo nos presenta bien estos caracteres. Y si vais un poquito atrás, pues podéis leer, fijaos, aquí tenéis una lectura de ficheros sin el try con recursos. Entonces es un try normal, sí que hay que controlar excepciones, pues imaginaos por si el archivo no existe, pero luego explícitamente tiene que hacer un close en la sección finally, es decir, haya ido bien Guatemala y habría que cerrarlo. Y ese close aún encima podría dar una excepción, por lo tanto hay que hacerle otro try. Vale, entonces todo esto nos lo evitamos de la forma que hemos visto. Y con esto tendríamos esa primera lectura de ficheros. Problema que tiene que no le podemos especificar el tipo de codificación. Sería muy largo aquí ponernos a hablar del tipo de codificación, pero bueno, ya sabéis por dónde va el tema. Por el tema de las señas, de cómo guardo los distintos tipos de caracteres en distintos idiomas y sabéis que hay distintos tipos de codificaciones. Que hay de un byte, tenemos la ANSI, la UFT, tenemos distintos tipos y el tema es que con esta estructura que estamos utilizando, no se la podemos especificar y utiliza la que tenga la plataforma por defecto, la que esté utilizando el sistema operativo en ejecución. En la mayor parte de los casos esto nos va a valer. Si lo queremos especificar, pues ya no nos vale esta clase FileReader que estábamos viendo aquí, sino que tendríamos que utilizar FileInputStream. Entonces, si os fijáis en esta clase, la estructura es muy parecida, pero aquí le estoy diciendo el tipo de codificación. Esta sería la ANSI, la que estábamos utilizando antes cuando no le estábamos indicando ninguna, pero si nuestro archivo está en UTF-8 o Unicode o cualquier tipo, pues aquí lo podremos especificar. Vamos entonces a cambiar la codificación aquí, convertir a UTF-8, guardamos. Si ahora lo ejecutásemos con el anterior programa, pues nos saldrían símbolos extraños. Aquí, como les estoy diciendo que utiliza UTF-8, pues no vamos a tener ningún problema. Ejecutamos y vemos que lo volvemos a ver bien. Si le pusiéramos el ANSI y lo probamos, vemos que nos da símbolos extraños porque no está interpretando bien la codificación. De acuerdo, entonces esta es la ventaja de esta estructura sobre la anterior. Aquí tenéis una serie de anotaciones sobre las rutas y eso que las podéis leer un poquito por encima. Aquí os hablo un poco de los archivos CSV, que es un archivo de texto normal y corriente. No va a tener ningún tratamiento especial. Vamos a hacer con ellos lo mismo que estábamos contando hasta ahora, es decir, leerlo con la clase FileReader. El único tratamiento especial que podemos ver es un método de la clase String que no vimos en su momento, en el primer parcial, que es para partir una cadena en función de un campo concreto y obtener un array con cada una de esas posiciones. Sabéis que los CSV muchas veces es el punto y coma, pero puede ser cualquier carácter el separador. Yo creo que ya visteis en otras asignaturas algo de CSV y si no lo leis por ahí, pero bueno, es un formato muy habitual, se usa mucho para exportar e importar cosas en las hojas de cálculo. Y bien, el tratamiento que podíamos hacer dentro de ese bucle sería eso, es decir, haríamos un array de strings y esa línea que acabamos de leer, esto sería lo que leeríamos del fichero, pues le hacemos el split en función de este campo, ¿vale? Y según los campos que tenga, pues ahí nos los va a meter en partes de 0, partes 1, partes 2 y este es un poquito el formato que tenéis. Entonces, para tratar ficheros CSV, son ficheros de texto y en el tratamiento, pues separamos cada uno de los campos que tiene con esta instrucción split. Bien, otra clase que tenemos es la clase File, que ahí ya la hemos utilizado. File es el fichero en sí, el fichero físico. Entonces, con esta clase File, aparte de utilizarla como hemos hecho en el ejemplo anterior, pues podemos borrar, crear las típicas operaciones del sistema operativo, así que podremos hacerlas, ¿vale? Y aquí veis un ejemplo y tenéis también cómo copiarlo. También os habla aquí del tema de la ubicación física de los ficheros, porque acordaos que aunque ahora lo ejecutamos en nuestro ID, en nuestro hard, todo esto tendrá que seguir funcionando. Bueno, pues aquí os dice un poquito qué estructura de carpetas tenéis que hacer y esto ya lo podéis utilizar para vuestro camping, para la práctica del camping esto ya va a ser así exactamente, para que luego el hard os siga funcionando. Veis que aquí os hablo de que hay muchas otras clases, pero vamos a pasar de ella. Bien, segundo cuadrante. Seguimos en archivos de texto, pero ahora lo que queremos es escribir. Otra vez tenemos el file writer, que es el equivalente al file reader y es la clase que vamos a hacer. Vamos a utilizar buffers, por ese tema de rendimiento igual que hablábamos antes, y vamos a utilizar ese try con recursos para evitarnos el cierre y todo este trabajo, ¿vale? Aquí sí que os subrayo que cuando escribo en un fichero puedo o escribir perdiendo el contenido previo que tuviese o añadir al final. Otra vez file writer, los buffers, que pasamos de ellos y otra vez de los apuntes llegamos a lo que esta será la estructura habitual que emplearemos. Es decir, esto es lo que vamos a utilizar habitualmente. Definimos un fichero con ruta o sin ella, como nos haga falta, dependiendo de donde esté ubicado. Hacemos el try para abrirlo y iremos escribiendo con estas instrucciones. BFW, que es el buffer. Escribiremos en el buffer con write, podemos hacer nuevas líneas o write. Lo normal es que hagamos un write de lo que queremos y luego una nueva línea. Y así escribiríamos en un archivo de texto. Volvemos a tener el mismo problema. Aquí no le podemos especificar el tipo de codificación de texto. Por lo tanto, si lo que necesitamos es especificarlo, tendríamos esta estructura que es similar a la anterior, pero le puedo especificar el sistema de archivos que tenemos. Tendríamos que pasar ahora al tercer cuadrante, que sería datos, bytes, tanto lectura como escritura. Pues bien, vamos a trabajar un poco con la misma forma, pero otra vez con otras clases. Por eso, un poco lo que os he estado contando de que en Java hay multitud de clases. Está un poco complicado. Tendremos entonces la clase filetapost stream, tenemos otra que es data output stream y el buffer. Por lo tanto, al final, la estructura final, volvemos a hacer un resumen de todo ello. Sería esta la estructura que utilizaríamos. Abrimos, fichero, los buffers, y luego lo que vamos a hacer es, sobre este data output stream, sobre esta variable que hemos creado, pues hacer writes. Puedo hacer un write de cadena, un write de doble, un write de entero, etc. Entonces, al final, lo que nos tenemos que quedar es con este resumen. Un poco de lo que os habla aquí es que cuando estoy hablando de valores de datos, ya no son visualizables con un editor normal. Entonces, para verlos, pues necesitamos un editor que nos muestre en hexadecimal. Por ejemplo, si yo aquí he escrito valor de pi, pues sí que me voy a encontrar esas letras valor de pi. Pero bueno, antes de una cadena, de un string, hay dos bytes que nos dicen la longitud. ¿De acuerdo? Son estos de aquí, 0, 0, 0B, sería la longitud. Y estos son los caracteres, según la codificación que estemos empleando, de las letras V, A, L, y es un poco lo que os explica aquí. Luego, hay un doble, que es ese 3, 14. Pues ese 3, 14 estará aquí a continuación, y esta es la codificación, esa decimal. Vale. Esto es un poco lo que os explica aquí, que también lo podéis leer, pero es más que nada un poco a nivel, bueno, pues para que se veáis las tripas que hay, pero tampoco es imprescindible. En resumen, estructura para escribir datos. Y por último, y tendríamos el último cuadrante, serían las clases para leer datos. Otra vez tenemos el file input stream, data input stream, y buffer input stream. Y volvemos otra vez a la estructura final, que es la que vamos a utilizar. Aquí tenemos el bucle de lectura, que en este caso, el final de fichero lo detectamos de otra forma. Se produce una excepción cuando leo una excepción que se llama end of file exception. Entonces lo que hago es capturarla sobre una variable boolean, y en el while, mientras esa variable sea falsa, sigo leyendo, y cuando sea verdadera, es que se acabó el fichero y acabo. Entonces esta sería un poquito la estructura. Estos cuatro cuadrantes los tenéis en la chuleta, que es un poco el resumen de todas las operaciones que podéis hacer. Y aquí tenéis, en este primer cuadro, la lectura secuencial de un fichero de texto, sin codificación en negro, especificando la codificación en azul. Aquí tendríamos la lectura del de datos, y bueno, me estoy dando cuenta de que aquí hay un error. Esto os corregiré la chuleta, será lectura del fichero de datos, ya veis el formato, y en la parte de la derecha tenéis los equivalentes para la escritura. Escritura de un fichero de texto, en negro, sin especificar formato, en azul especificando formato, y aquí tenéis en este último cuadro la escritura de un fichero de datos. Ahora quedarían otros apartados, que yo creo que no merece la pena que también os haga un vídeo muy largo de esto, que son ficheros de acceso aleatorio. En vez de tener un acceso secuencial en el que voy, leo, 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 pues voy directamente a la posición a la que quiero. Entonces son otra clase, que son Random Access, es decir, acceso aleatorio, y aquí lo importante va a ser el Seek, que es el posicionamiento. Pero bueno, aquí lo que os recomiendo es que os centréis en la parte anterior, y paréis aquí ya de ver el vídeo, y ya esto lo veáis más adelante, cuando hayáis hecho todos los ejercicios de tratamiento secuencial. Otra vez tendremos una clase, que es la que vamos a utilizar, tendremos que posicionarnos, y para posicionarnos tenemos que desplazarnos el tamaño que tenga el registro, por lo tanto es importante saber qué tamaño va a tener cada registro, así como en cadenas no era tan importante. Bueno, y aquí también tenéis una serie de aspectos a leer, que tampoco son complicados. Otro tratamiento específico es el de los objetos. Nosotros estamos trabajando con objetos, pero ¿cómo hago para pasar un objeto a disco? Porque no es ni un campo solo, no es tampoco una cadena, no es un string, ¿cómo hago para pasarlo? Bien, ese proceso se llama serialización. Serializar es convertir un objeto en un formato escribible en un fichero, y la operación contraria es una vez que lea un objeto, que lea unos datos, que van a ser unos datos binarios, convertirlos a un objeto. También tenemos dos clases, y aquí tenéis un poco las características principales. Aquí os incluyo un ejemplo fácil, ¿vale? Es decir, la clase que queremos llevar a disco, que queremos serializar, hay que decir que implementa esta interfaz, acordaos, pero no tengo que definirle ningún método específico, ¿de acuerdo? No es como esas otras clases que implementaban interfaces que me obligaban a implementar esos métodos. En este caso, simplemente decirle que implementa serializable. Y luego, a la hora de escribirlo, pues tenéis aquí cómo hacerlo, la estructura para hacerlo. Luego tendríamos la operación contraria. Tengo un archivo que tiene objetos, ¿cómo leerlo? ¿Vale? Entonces yo creo que viendo estos dos ejemplos, cómo escribo esos objetos personas en disco, y aquí cómo los leería, con estos dos ejemplos, yo creo que os quedaría bastante claro. Y ya lo último que vamos a ver es una clase concreta que se llama Properties. Esta no es de las más importantes, pero a mí me gusta mucho porque tiene mucho que ver con la administración de sistemas y con, bueno, un tratamiento específico. Este archivo que veis aquí sería un archivo de texto. Podría tratarlo como un archivo de texto de los que vimos al principio del vídeo. Pero la clase Properties hace un tratamiento especial. Es una clase que trata ficheros que tienen justo este formato. Pueden tener una serie de comentarios, que empezarán con almohadilla, y luego tienen parejas de variable valor. Y esto es muy útil, pues para almacenar, pues imaginaos, en el camping que tenéis que hacer, pues puede ser muy útil para almacenar los precios de las parcelas, cuántas parcelas hay de un tipo. Es la típica configuración que tenemos también en sistemas, y se trabaja de una forma muy cómoda. En vez de abrirlo, leer, 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 hasta que lo acabe, podemos trabajar con él de forma global. Y lo que va a hacer es tratar todas esas variables que tengo aquí, ya no va a tener en cuenta los comentarios que haya, y todas las variables que haya aquí nos va a obtener esos valores y vamos a poder modificarlos. Entonces, aquí tenéis cómo escribir un archivo de este tipo, ¿vale? Tendréis cómo, justo para escribir este archivo, qué es lo que habría que hacer. Entonces, fijaos que es como muy sencillo, se hace todo de golpe. Y luego, si lo que quiero es leer también todas las propiedades para trabajar con ellas, lo hago de una sola vez con esta instrucción de aquí. Fijaos que el tratamiento es mucho más sencillo. Simplemente le tengo que decir el archivo, podría especificar en la ruta, y luego en las variables con las que voy a trabajar, que coja de ese archivo la variable correspondiente del fichero. Es muy cómodo, pero tiene una utilización muy concreta, que es para este tipo de ficheros. Con esto acabamos. Ya veis que son muchísimas clases. Haciendo un pequeño resumen, yo me quedaría con que hay que tratar ficheros de texto, clases para leer y para escribir, una fórmula que ya os he dejado ahí resumida en los apuntes y también en la chuleta. Lo mismo para datos, lectura y escritura. Y luego tenemos casos especiales como es la lectura de acceso directo, de acceso random, objetos, la serialización de objetos que es un tema aparte para escribir y leer objetos concretos. Y por último, este archivo Properties. Leed con calma los apuntes y este vídeo también dosificando, y viendo poquito a poco. Venga, pues nada más. Un saludo.